Soy el cantante de mi barito, soy el bandero de la plena, soy un vuelo suavecito y también una tanda y una llena, soy un catéutico poema, soy otra décima inspirada, soy un café dulce, fragancía y bendito es un lanzal. Me funciona ver un santo de valor, de campeche una virtud, y en mi casa a una tarrapa de madera, que me apoya con la naturaleza. Soy un apoco de cremente, soy como el duque en la mañana, Soy un boricua simplemente, porque quiero a esta tierra boricada, soy un boricua simplemente, porque quiero a esta tierra boricada. Ahora que... Dime pregunta que soy, yo soy boricua y sosón, aunque naciera en la luna. Dime que eres boricua y sosón, yo soy boricua y sosón, yo soy la tumba, yo soy la tumba, yo soy la tumba, yo soy la tumba, ese follano que quede, me pregunta que soy, yo soy boricua y sosón, soy la tumba, yo soy la tumba, yo soy la tumba, yo soy la tumba, yo soy la tumba, Me pregunto Jesús, yo soy borifasodón Me pregunto Jesús, yo soy borifasodó Yo soy morico, no te preguntan yo, yo soy morico, no soy yo mismo bailo la buena, se me canta un poco a poco Y me preguntan yo, yo soy morico, no soy yo, yo soy morico, no soy yo Oye, hay que hacer miembros, hijo, como yo Y me preguntan que son las dos, a mi me encanta esa melodía, yo bailo noche y día Me pregunta que son los bolígues, yo soy la bomba y el suelo de la, que se encuentra donde viene. Me pregunta que son los bolígues, ella dio casa con melodía, y yo muy contenta. Me pregunta que son los bolígues, que es por ellas y la sabe y la so, que es por ellas los tengo. Me pregunta que son los bolígues, yo soy puerto rojo, ¡Como la criolla! ¡Oye! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Eso, bro! ¡Eso, bro! ¡Sabroso!